Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para hablar un poquito de lo que ha sucedido hasta ahora en la jornada NBA porque tuvimos tres partidos, bien tempranito el domingo y la verdad, locura total. Los partidos que tuvimos fue una barbaridad total y absoluta, supongo que lo habrá visto recién hace un ratito. Nada más que unos minutos desde el momento al que estoy grabando este video pasó lo siguiente, Kyle Irving hizo este desastre, este disparate. Irving agarra la pelota por aquí con la defensa de Jokic y mete este, miren el game winner que mete es espectacular. Metió un game winner que es alucinante realmente, con la mano izquierda de gancho lejísimo y mete esto, una locura, realmente una locura, espectacular lo que sucedió. Y unos minutos antes a Deballo, metió un triple increíble desde aquí, desde casi la mitad de la cancha, bam a Deballo, sí eh, no me estoy equivocando, bam a Deballo. Hacía esta barbaridad desde allí, espectacular también en este caso esta cámara es mejor todavía, bam tomaba la pelota desde allí y hacía esto. Una barbaridad, hemos tenido una jornada hoy que ha sido alucinante, pero alucinante total, jornada que arrancaba un poquito más temprano con la gran victoria de Milwaukee ante Phoenix. Vamos a hablar un poquito de todo esto porque realmente hay mucha tela para cortar, hay muchas cosas para decir y tengo muchas ganas de hablar de lo que fue la jornada. No sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda a ver un montonazo, jornada que sigue todavía un poco más, tenemos unos cuantos partidos más en un rato, juega Boston, juega Orlando, juega Brooklyn con San Antonio, juega Clippers últimas horas. Así que bueno, la jornada todavía sigue, sigue de largo, todavía quedan algunos cuantos partidos más, pero la verdad que hasta ahora ha sido alucinante. Reitero, jornada comenzaba con la muy buena victoria de Milwaukee sobre Phoenix Suns, muy buena victoria especialmente porque a ver, una victoria de Milwaukee de local contra Phoenix no es nada tan sorprendente tampoco. Pero sí que es sorprendente que Milwaukee le gane a Phoenix siendo que Milwaukee no tenía a Giannis, entonces sí, la victoria de Milwaukee tiene mucho más valor. Y la derrota del equipo de Phoenix Suns, obviamente que es mucho más papelonesca, podríamos llegar a decir. Fue un partidazo de Milwaukee, la verdad que Milwaukee lo hizo muy bien, todo el partido de Milwaukee fue realmente sobresaliente, tanto así que Milwaukee llega a sacar hasta 25 puntos de ventaja en un momento de partido. Ya en el segundo cuarto, que es el momento de quiebre, porque el primer cuarto fue bastante parejito, incluso podemos llegar a decir hasta que Phoenix arrancó un pelín mejor. Pero ya en el segundo cuarto la cosa cambió un poquito, la tónica del partido fue un poco diferente y para cerrar ese segundo cuarto, Milwaukee había sacado arriba de 20 puntos de ventaja, que en el tercer cuarto llegaron a hacer 25, la verdad una locura. Estaba jugando a un nivelazo Milwaukee realmente, Bobby Portis fue muy clave para esta victoria, jugó increíble, el primer tiempo de Bobby Portis fue realmente alucinante. Y bueno, con esa ventaja Milwaukee pudo hacer de las suyas, se le vino un poco Phoenix, es verdad, se le vino un poco esa ventaja de 25 puntos, duró muy poquito. Rápidamente pasó a ser una ventaja de 20, pasó a ser una ventaja de 15, pasó a ser una ventaja de 10, tanto así que se puso a nada más que 6 puntos Phoenix. Y uno ahí podía llegar a ver, bueno Phoenix se puso a 6, a ver qué pasa con este equipo. Pero pasó lo que suele pasar con Phoenix Sands y es el hecho de que llegó el último cuarto y Phoenix no pudo hacer mucha cosa, que es lo que le pasa habitualmente. El último cuarto de Phoenix suele ser bastante, bastante flojo en líneas generales y pareciera que si Phoenix no llega al último cuarto ganando por 25 puntos, no tiene mucha chance de ganar. Es bien curioso, pero pareciera ser de esa manera y es medio papelonesco lo de Phoenix, es medio papelonesco porque esto uno lo envuelve en todo lo que ha sido la temporada de Phoenix Sands. Porque si esto le pasa a otro equipo, si este partido lo pierde Boston por ejemplo, bueno fue un accidente, que se yo, puede pasar que algún partido pierdas, lo pierde Denver, bueno lo pierde Oklahoma City, puede pasar. Pero Phoenix se estaba jugando mucho hoy, Phoenix realmente se está jugando mucho, Phoenix se está jugando la entrada a playoff de manera directa. Phoenix ahora mismo ha quedado fuera, otra vez Sacramento está adelante, Mavericks ahora lo empata, o sea se está jugando muchas cosas Phoenix Sands. Y tiene un calendario muy difícil Phoenix por delante, tuvo la suerte Phoenix en el día de hoy de que enfrente faltaba el mejor jugador, faltaba Giannis y ni así puede ganar el partido. La verdad que lo de Phoenix es realmente muy preocupante, pero vamos a hablar de Milwaukee, que es el equipo que realmente ganó y que hizo un trabajo realmente formidable. Fue un partidazo de Milwaukee hoy la verdad, Milwaukee hoy hizo un trabajo la verdad sobresaliente, fue espectacular realmente. Tuvo igualmente, hay que decir como punto muy positivo Milwaukee, la vuelta de Middleton, vuelta muy importante, obviamente es clave Middleton, que Middleton esté bien para Milwaukee es muy clave. Todos sabemos ya de lo que es capaz Middleton, lo vimos en las finales aquellas de 2021, no en las finales ni siquiera, en todos los playoff, lo vimos lo que puede hacer Middleton. Middleton sano, incluso aunque no sea ese Middleton, aunque su nivel ya no sea aquel, la verdad que evidentemente sigue siendo un jugador muy a tener en cuenta, demasiado a tener en cuenta. Pero en el día de hoy, más allá de que Middleton jugó muy bien, evidentemente colaboró un montón, 22 puntos para él, 3 rebotes, 7 asistencias, la verdad imposible una mejor vuelta para Middleton, jugó increíble. Quizás su mejor partido de la temporada incluso, podríamos llegar a decir, porque evidentemente que sin Gianni se le dio mucha más atribución y todo, Middleton jugó a Bavaro. Pero no fue el único que jugó muy bien, porque realmente todos jugaron muy bien en el día de hoy, fue un buen partido de Crowder también, 7 de 11 de campo, 18 puntos para él. 17 puntos de Malik Beasley, muy enfocado, muy fino desde el triple, la verdad que estuvo bárbaro también, 5 de 8 del triple, 17 puntos para él, 3 rebotes, 3 asistencias, jugó increíble. Correcto partido también de Brook López, jugó bastante bien los minutos que le tocó jugar, pero la figura claramente fue Bobby Portis. Lo de Bobby Portis, como yo le decía, fue alucinante, Bobby Portis jugó increíble, pero increíble jugó Bobby Portis en el día de hoy. Fue un partido sobresaliente de Bobby, 13 de 20 de campo, 31 puntos para él, 10 rebotes, un par de asistencias, 3 robos de balón, partido alucinante de Bobby Portis. La rompió absolutamente toda y también la rompió Lillard, la verdad, fueron las dos grandes figuras del equipo, o las tres junto con Middleton, pues miren, jugó bárbaro también. La verdad que esos tres jugadores de Milwaukee funcionaron muy bien, realmente funcionaron muy bien, hicieron un trabajo realmente espectacular, y gracias a ellos el equipo termina llevándose una gran victoria realmente, 31 puntos para Lillard, 16 asistencias además, jugó un partido brillante. De los mejores partidos de Lillard a lo largo de esta temporada, sin duda, ha tenido por ahí alguno que es quizás discutiblemente mejor, pero este ha sido sin duda alguna creo yo de los mejores, tiene que entrar seguro por lo menos en un top 5, seguro. Y no sé si en un top 3 también, porque a ver, ganaste el partido, sin Giannis, contra Phoenix Suns, o sea, es importante, realmente fue importante, jugó un partido brillante. Mi Milwaukee jugó un partido que fue excelente en todo su esplendor, la verdad, porque terminó tirando 58% de triple, que es una barbaridad, es una brutalidad. Tirando además 41 triples, porque no es que tiró 25, y bueno, tiró bastante bien, pero tiró poquito, no, 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 tiró 41 triples, que son bastantes, y metió 58%, es un disparate realmente. Además no perdió muchas pelotas, además la batalla reboteadora, medio que le llevó bastante bien. La verdad que cumplió con todos los puntitos como para llevarse finalmente el partido, y lo hizo, y de gran manera, y con solidez, y con solvencia, y con ventaja, y todo. Jugó un partido fantástico Milwaukee Vox, que la verdad, volvió a ser un equipo que, bueno, uno puede llegar a respetar un poquito más, ¿no? Ha tenido algunas turbulencias Milwaukee, parecía que empezaba a estar bien, después se cayó un poquito, ahora parecía que estaba bien de vuelta. Lo que sí que es cierto es que Milwaukee tiene dos caras muy pronunciadas. Una es Milwaukee como local, y otra es Milwaukee como visitante, es bien curioso, pero se lo ha visto así esta temporada Milwaukee, y desde que ha llegado Doug Rivers es más pronunciado todavía. Y se nota mucho, ¿eh? Milwaukee como local es un equipazo, es realmente no invencible, pero casi. Milwaukee de visitante es un desastre. No es el único equipo, porque a lo largo de la temporada hay varios equipos que son parecidos en ese aspecto, pero lo de Milwaukee es muy notorio, ¿no? Es muy notorio, de locales se hacen muy fuertes, y hoy jugaron un partido realmente brutal. Hoy estuvieron increíbles los Vax, partidazo para ellos, Miss 10, porque la verdad, hicieron un trabajo excelente. Cuando se les pega, se les pega, porque hay que pegarles algunos partidos que juegan mal, y hay que criticar, y hay que decirlo, pero hoy jugaron un partido sobresaliente en Miss 10 para Milwaukee, y todo lo contrario para Phoenix. Lo de Phoenix fue un papelón hoy, pero papelón, papelón, que me dio vergüenza ajena ver el último cuarto de Phoenix. Durant no metió ni un punto el último cuarto, y no tiró prácticamente. Bien raro lo de este equipo de Phoenix Suns, ¿eh? A ver, acá hay cosas que realmente son muy, pero que muy preocupantes en Phoenix Suns. Porque el equipo está jugando... No digo el equipo, pero los jugadores de rol están jugando bastante bien. No se les puede achacar mucho, la verdad, para mi gusto. Al menos es la sensación que a mí me da. La verdad es que Grayson Allen está jugando bien, nadie le puede decir mucha cosa. La verdad es que desde el banco entró Eric Gordon y entró bien. Entró Royson Allen y entró bien. Acá hay cuestiones de juego, pero hay cuestiones también al mismo tiempo de dureza, y de entusiasmo, y de defensa, y de ganas. Hay un montón de cosas que hay que achacar a los líderes del equipo, porque son los primeros. A los que hay que apuntar, evidentemente, porque ¿a quién va a apuntar uno si no, no? Evidentemente que hay que apuntar a ellos. Hay que apuntar a un Durant, que cuando más dolía no se puso el equipo al hombro y desapareció. Hay que apuntar a los otros también. Buker, la verdad, y Buker en un partido en un ataque bastante bueno, pero la defensa perimetral del equipo es que deja mucho que desear. Y la defensa de la pintura, evidentemente que también. La verdad que tampoco fue un... Narkic, bueno, no lo hizo mal hoy, pero tampoco lo hizo especialmente bien. Entonces, no sé, es como bien curioso, porque uno en este juego de tratar de buscar culpables o algo por el estilo, y la verdad que no te queda otra que culpar a los líderes del equipo. Durant hoy tiene que ser el principal apuntado, la verdad. Capaz que no se la pasaron muchos de finales, sí, puede ser, pero tenés que buscar. Ah, sos Kevin Durant, o sea, sos claramente el mejor jugador de todo este plantel, al menos históricamente. Entonces, no existe que no... Creo que tiró un tiro solo en todo el último cuarto, miren cómo será la cosa. Es surrealista, es surrealista. Y bueno, y la defensa de este equipo, obviamente que se queda a pedazos. La defensa de este equipo, obviamente que se queda a pedazos, y ahí también. Hay un poquito más... Bradley Bill no es un muy buen defensor, Buker no es un muy buen defensor. Durant, obviamente, ya después de todo lo que ha pasado, tampoco es un muy buen defensor. Bueno, van a tener que poner un poquito más, van a tener que poner un poquito más. Porque este equipo de Phoenix Suns es un equipo que es un desastre, la verdad. Uno siempre, y la gente tiende mucho a ser muy nostálgica. Entonces ve a Phoenix Suns y bueno, decís, tenés a Durant, tenés a Buker, y tiende a ponerlo uno como un equipo que en playoff va a andar bien o lo que sea. No tiene pinta, la verdad, no tiene pinta. Yo sé que Durant tiene mucho más experiencia que los jugadores de Oklahoma, o de Minnesota. O sí, o de Pelicans incluso. No tiene pinta que este equipo de Phoenix le vaya a ganar una serie a ninguno de esos equipos. O sea, ni que hablar de Denver, o sea, años luz. Pero ni siquiera los equipos que supuestamente ni siquiera tienen la ventaja de ser un poquito más joven, perdón, que ellos tienen la ventaja sobre los otros equipos de tener más experiencia o algo así, ¿no? Pero ni siquiera tiene pinta que le vayan a ganar a esos equipos. Es un equipo este de Phoenix que es flojísimo, que es realmente flojísimo. Y que día sí día también nos da muestra de ser un equipo muy, muy flojo. Muy, muy, muy poco seguro, además. Como que es súper inestable. Es muy difícil ganar así en playoff. Es muy difícil, la verdad. Es complicadísimo. Y la verdad que día sí día también nos da muestra de ser un equipo que realmente no está para grandes cosas esta temporada. Está para playoff, seguramente que sí. Yo sospecho. Aunque se le compliga ahora. La verdad que yo no sé si Phoenix va a entrar al playoff, ¿eh? No lo tengo claro. Realmente no lo tengo claro. Porque, a ver, Phoenix tiene un calendario que sigue siendo muy difícil. Y Dallas ya está ahí con ellos. Y Sacramento está encima de ellos ahora. Entonces, para mí Dallas va a quedar seco. Es muy poco probable que Dallas no quede seco. Dallas tiene un calendario muy fácil. Es demasiado fácil. Tiene un montón de rivales súper fáciles Dallas. Que les va a ganar a todos. Porque les va a ganar los partidos que tiene con Detroit, con Phoenix, perdón, con San Antonio, con Blaze. Con todos estos partidos los van a ganar todos. Los MAPs los van a ganar todos. Entonces, la verdad que para Phoenix es toda una situación. Phoenix, se puede quedar afuera tranquilamente. Pero muy tranquilamente, ¿eh? De playoff. Alguno va a quedar afuera. Yo lamento decirle que, bueno, yo sé que, reitero, la gente es muy nostalgia. Que dice, bueno, Durant en playoff, bla, bla, bla. Lebron en playoff, Steph en playoff. Uno de los tres se va a quedar afuera casi seguro, ¿eh? Porque no hay lugares para todos. No hay lugar para todos. Entonces, alguno de esos se va a quedar afuera segurísimo. Habrá que ver. Pero Phoenix realmente tiene varias fichas. Varias fichas realmente como para que eso suceda. Porque, reitero, es un equipo que... La verdad, deja dudas por absolutamente todos lados, ¿eh? Por absolutamente todos lados. Cuando tiene que atacar, falla. Cuando tiene que defender, falla. Cuando tiene que ser inteligente, falla. O sea, no hay mucha cosa que se le pueda decir positiva del equipo de Phoenix Suns. La verdad que... Y hoy, hoy, la verdad, es un papelón. Si no le ganas a Milwaukee Sinjiani, o sea, ¿qué puedes esperar de un equipo? Porque... Y que ni siquiera hizo partido. O sea, porque si vos dijeras, bueno, yo que se lo perdés en la última. Pero que fue un papelón. O sea, el partido fue un papelón. El trámite del partido fue un papelón. Fue un papelón total. Es lamentable. Lo de Phoenix realmente a lo largo de esta temporada ha sido muy, pero que muy lamentable. Por otra parte, bueno, Miami ganó. Miami estuvo a otro equipo que estuvo al borde. El papelón también, ¿eh? Ganó Miami, fantástico, mis 10. Me parece una victoria súper valiosa y todo. Le ganaron de casualidad a Detroit, ¿eh? Y porque Detroit hizo todo lo posible para perder el partido también. Hizo absolutamente todo lo posible para perder el partido. Y es insólito. Miami también es un equipo que... Yo sé que Miami... Uno puede tener un poquito más de confianza en Miami por ahí. Porque siempre llegan los playoffs y el equipo lo hace bien y todo. Miami es un equipo que no deja buenas sensaciones, ¿eh? No deja sensaciones positivas. Miami ganó el partido con estos puntos que yo les comentaba anteriormente de Bama de Bayo. Eso que fue espectacular. Lo que hizo Bama aquí fue espectacular realmente. Miren lo que hace Bama en este caso. Es una barbaridad. Un jugador que no está acostumbrado o que no nos tiene acostumbrados a meter triples. Capaz que en los entrenamientos y esos los mete. Y no solo metió un triple, sino miren desde dónde tira. O sea, tira desde lejísimo. Está muy lejos Bama. Faltaba un segundo, un segundo y medio para que termine el partido. Y Bama hace eso. Ese triple desde allí lo mete además espectacular. O sea, todo re... Impresionante. La verdad, impresionante el triple de Bama. Realmente una locura. Les mostré anteriormente esta imagen desde aquí que está muy buena también. Que se ve un poquito más desde atrás. Es una imagen que la verdad también está buena. Voy a recargar porque si no Twitter tiene este drama de que no carga mucho a veces. Pero es impresionante el pase ahí de rociar. Y Bam toma la pelota allí y mete ese tiro. Y eso que bueno, le saltó un poquito duro en lo que pudo. Pero bueno, no llegó. Evidentemente no llegó y termina haciendo un triplazo de Bama de Bayo. Dicho esto, la verdad, la verdad, fue un partido que tenía que haber ido en el peor de los casos para Detroit a Overtime. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque Detroit lo resolvió muy mal realmente. Lo resolvió realmente muy mal. Detroit tomó la pelota con 24 puntos en el reloj de posesión, como se ve por aquí. Ah, miren. Capaz que le podemos ver la jugada. En general no está cuando recién terminan los partidos, pero creo que sí ya está. Y la podemos ver. Miren esto. O sea, 11 segundos quedaban para terminar el partido. 11-10 ahora. Y Kyle Canningham hace eso. O sea, ¿por qué tira ese tiro Kyle Canningham? Que tampoco es un tiro cómodo ni nada por el estilo. O sea, ¿por qué hace eso Kyle Canningham faltando 10 segundos? No tiene ningún sentido, la verdad. O sea, no tiene absolutamente ningún sentido. Pero lo hizo. Y a partir de eso termina evidentemente perdiendo el partido. Que alguno dirá, bueno, capaz que están tanqueando. Yo qué sé. No sé. La verdad que no sé por qué hizo eso. Pero si alguno piensa que están tanqueando, podría llegar a tener un punto en ese sentido. Pero la verdad que, reitero, si se hubiera comido toda la posesión Detroit, por lo menos a Overtime hubieran ido. Y ese triple de A de Bayonne no debería haber existido si lo hubiera jugado un poco más inteligente. Pero bueno, existió. Fue victoria de Miami. Fue una buena victoria de Miami. Imprescindible victoria de Miami. Era clave para Miami ganar. Pero reitero, cuando uno ve a Miami tiene que hablar un poquito más de lo que es este equipo de Miami. La verdad que Miami ha dejado muchas, pero muchas dudas. Otra vez Miami sigue dejando dudas. Es un equipo que uno lo ve y la verdad que en defensa no es tan mal del todo. Porque en defensa habitualmente lo hacen bastante bien dentro de lo posible. Pero el ataque de este equipo tiene unos vaivenes que es realmente alucinante verlo. Ver como un equipo se desarma por completo y tiene minutos muy malos. Tiene tramos muy malos de los partidos Miami. Pero muy especialmente malos. Es increíble. Es realmente increíble. El equipo arrancó bien hoy. Después se calló un poco. Detroit pasó a ganar en el segundo cuarto. Pero el tercer cuarto logra sacar una ventaja grande. Miami, la verdad. Logra sacar 17 puntos de ventaja. 17 puntos de ventaja. Que parecía que ahí está jugando contra Detroit. Detroit no le gana a nadie. Últimamente algún que otro partido ha ganado. Pero en general lleva 10 victorias en toda la temporada. 11 o una cosa así. Sos Miami. Te estás jugando. Porque bueno, uno podría llegar a entender que Boston capaz que lo pierde este partido. O que incluso Oklahoma o Denver o algún equipo de esos lo pierden este partido. No se están jugando demasiado. O sea, en el caso de los que van arriba en el oeste. Yo qué sé. Oklahoma, Denver, Minnesota. No es que se están jugando mucho tampoco. En playoff ya están. Y bueno, algunos quedan primero, otro segundo, otro tercero. Pero tampoco cambia tantísimo la ecuación. Uno puede entender que un equipo que ya no se está jugando tanto. Puede llegar a esperar algún partido así. Pero la verdad es que Miami se está jugando la entrada a playoff. Porque en playoff va a estar. Pero en playoff igual no. Entonces, hay una cuestión acá que es increíble que Miami tenga esos baches. O sea, hay una falta de concentración y de juego en Miami a veces que es increíble. O sea, no se puede creer. No se puede creer, pero para nada. Indiana se te está yendo un poco. Estás complicado. Estás ahí séptimo. Yo qué sé. Tenés que ganar. Y la verdad es que dejó una sensación bien rara. Pero bien, bien, bien rara. Obviamente terminan ganando el partido igualmente. Bam fue el salvador en el día de hoy, sin duda alguna. 20 puntos para él. 17 rebotes. Partidazo, obviamente, de Bamá de Bayo. Y partidazo también de Duncan Robinson. Duncan hoy jugó increíble, la verdad. Increíble jugó Duncan Robinson en el día de hoy. 30 puntos en este caso para él. 5 asistencias, 4 rebotes. La verdad es que jugó un partido redondito Duncan Robinson sin él. La verdad es que Miami no hubiera conseguido la victoria. Fue un partido más o menos correcto de Terry Rozier también. Jugó bastante bien. 17 puntos, 9 asistencias en este caso. Medio que se hicieron cargo todos de la ausencia, evidentemente, de Butler. Que es una ausencia no menor, por supuesto. Es una ausencia no menor. No es excusa igualmente. Tiene igual que jugar mejor Miami. Pero bueno, es una ausencia evidentemente importante. Y bueno, lo de Taylor Hero. Que ya uno no sabe ya a esta altura qué pasa con Hero. Yo lo he comentado en videos de noticias últimamente. Que Hero parece que se están dando inyecciones con plaquetas y todo eso. Tiene para largo. Todavía se va a perder unos cuantos partidos más. Lo de Hero esta temporada ha sido bastante, bastante tortuosa. Toda su situación. Ojalá que vuelva bien y lo antes posible. Porque el equipo también lo necesita. Este equipo tiene una carencia de electricidad un poco. De punch un poco. Es un equipo que es muy predecible. Que claro, uno piensa. Jimmy Butler llega a los playoff. Ese tipo se transforma. Es espectacular. Va a promenar 30 y pico puntos por partido. Y va a salvar el equipo de todo esto que está pasando. Pero la verdad es que en temporada regular. Incluso cuando ha jugado Jimmy. O sea, en los partidos anteriores que estaba jugando Butler. Y Miami igualmente no estaba jugando bien. O sea, por lo menos en esta temporada regular. Butler no ha sido factor para nada. Algún partido sí muy bueno ha tenido. Evidentemente es buenísimo Butler. Pero no ha sido tanto factor. Y la verdad es que a partir de eso. Miami me preocupa un poco. La verdad. Siempre digo lo mismo. O sea, yo entiendo. Yo entiendo. Que cuando llega lo importante y todo. Nunca uno puede descartar a Miami. Hay que tenerlo ahí. Pero. Como dije la otra vez. O sea, no todas las veces vas a clasificar en último lugar. Y vas a entrar a final de la NBA. O sea, eso no pasa. Eso no pasa casi nunca. Pasó una vez el año pasado. Pero no es algo que se repita todas las temporadas. O algo así. No. No tanto la verdad. Entonces bueno. Es preocupante. Me gustó Jaime Jaques igualmente. Jaime Jaques por lo menos tuvo. Le puso un poquito de onda. Un poquito de ganas a la situación. Defendió bien. Metió sus puntos. No estuvo especialmente fino desde el tiro. Pero no importa. Metió puntos. Le puso ganas. Jaques sí que me gustó. Desde el banco no tuvo mucha alternativa. Ahí sí que las ausencias pueden llegar a jugar un poquito de su factor. Digamos. Pero igualmente. Así todo. O sea. Uno espera más de Miami. Uno espera más de Miami. Reitero. Porque alguno me va a poner en los comentarios seguro. Bueno. Pero Miami ganó. Y no tenía a Battle. O sea. Es meritorio. Yo qué sé. Un poco capaz que sí. Pero yo espero mucho de Miami lo que pasa. Yo espero mucho de Miami. Si fuera otro equipo el que le gana a Detroit. Sin un jugador importante. Bueno. Uno podría llegar a decir. Tiene su mérito. Digamos. Tiene su mérito. Si Atlanta le gana a Sintra y Young. Digamos. Al equipo de Detroit. Bueno. Decía. Bueno. Igual. Tiene su mérito. Qué sé yo. Está bien. Es una buena victoria. Pero que Miami. Que Miami tenga que necesitar esto. Necesitar que Detroit tiene un tiro increíble. Y va de vallo desde la mitad de la cancha. No sé qué. Todo esto. Por más que falte battle y todo. Yo sinceramente espero mucho más de Miami. Yo a Miami lo tengo muy bien considerado. Para mí Miami es uno de los favoritos a priori a llevarse el anillo. Y que tengan esto como juego. Y que tengan la temporada que están teniendo. Y la verdad que para mí es decepcionante. Perdón. Sé que a algunos les va a molestar. Pero para mí es un poco decepcionante. Yo espero mucho más. Porque creo que tiene equipo como para hacer mucho más Miami al fin y al cabo. Y no tener que estar penando para ganarle a un equipo de Detroit. Que bueno no lo hizo malo. Y la verdad Detroit lo hizo bastante bien. Le entró bastante el triple. Defendieron bastante bien dentro de todo. Fue un buen partido de Isaiah Stewart. Terminó con 12 puntos. Fue un buen partido de Kedil Kane. Jamás allá del tiro insólito ese del final. De 17 puntos para Kade. 9 asistencias en este caso. Bastante buen partido para él. Ya Denimic termina con 10 puntos. Correcto partido también para él. Duren con 11 puntos. 10 rebotes. Buen partido también. Desde el banco jugó muy bien Fournier. Fournier entró un rato y terminó con 18 puntos. También lo hizo de buena manera la verdad. No le alcanzó a Detroit. Que viene jugando mejor. La verdad también hay que decirlo todo. Detroit últimamente está jugando un poquito mejor. Está haciendo un mucho mejor trabajo. Del que estaba haciendo a principio de temporada. Sin duda alguna. Hay una diferencia muy sustancial realmente. Entre lo que está haciendo Detroit últimamente. Y lo que hacía hasta hace un mes más o menos. O un poquito más. Y están dando la cara. Están haciéndolo bien. La verdad que Sacer ha jugado bastante bien últimamente. 7.6 asistencias para él. Umude incluso jugó hoy. Jugó un rato bastante bastante bien. También estuvo Stanley Umude. La verdad que este equipo de Detroit. Bueno da pelea por lo menos. Cosa que hasta hace un tempito no. Pero bueno otra derrota en este caso para ellos. Y victoria de Miami. Clave. Muy importante la victoria del equipo de Miami Heat. Y para finalizar. Bueno partidazo. Este fue un partido que fue sensacional. Sensacional. Este partido entre Denver y el equipo de las Mavericks. Partido de muchos idas y vueltas. En el que parecía que lo tenía ganado Dallas. Parecía que lo daba vuelta a Denver. Pero lo termina ganando Dallas. Fue una barbaridad de partido. Fue una barbaridad de partido realmente. Y bueno lo termina sacando delante allí sobre el final. Kyrie Green en este caso con unos puntos increíbles. La verdad que unos puntos increíbles ha salido al final. A ver aquí sí que no se puede ver en la página oficial de la NBA todavía. Lo que son los. Ah sí mira. Ahora sí. Lo acaban de poner. Me gusta más verlo aquí. Porque se ve más grande. Se ve mejor. Se ve perfecto. Había pasado a ganar. Había pasado a ganar Denver con estos puntos de Jamal Murray. Con estos puntos de Jamal Murray. Faltando unos 30 y algo de segundos por allí para terminar. Con este. Con estos puntos. Con este triple. En este caso de Jamal Murray. Que estuvo muy mal defendido la verdad. Acá una distracción brutal. Entre Luca y Maxi Clever. Una distracción brutal. Lo dejan muy solo a Jamal que obviamente no iba a perdonar. Y a partir de esto el equipo de Denver saca 5 de ventaja. 105-102. Faltaban 26 segundos para terminar el partido. 26 segundos faltaban para terminar el partido. Saca rápido. El equipo. No. Esta es la última. ¿Dónde está la anterior? Bueno. Acá hay un error de la NBA. Evidentemente acá hay un error de la NBA. Porque pusieron la misma jugada dos veces. Este es el triple de Doncic. ¿Dónde está el triple de Doncic? No está el triple de Doncic. No me van a. Ah sí. Este es el triple. No. Bien. Este es el triple de Doncic. Ahí va. Perfecto. Está sacando. Claro. Sacan del costado muy parecido. Acá la toma de Luka Doncic. Faltando 26 segundos para terminar el partido. 26 segundos. Y Doncic hace esto desde allí. Lo dejan muy solo. Es verdad. Pero acá hay mucho mérito de Doncic. ¿No? Porque en la jugada anterior vimos que había una descoordinación ahí defensiva de Dallas. Acá la verdad es que no. O sea. Si un tipo te mete un triple desde acá. Tenés que aplaudir. Ya está. Es todo mérito de Doncic este. Que tira ese triple como de 8 metros. Y lo mete. Espectacular. La verdad. O sea. No queda más en este caso que sacarse el sombrero. Aplaudir a Doncic. Sos un crack amigo. Sos un genio. Metiste unos puntos que eran impresionantes. La verdad. Hay que decirlo todo. Dicho esto. En la siguiente jugada. También pasa un poco lo mismo que en el partido de Detroit contra Miami. ¿No? 24 segundos quedaban por jugar. 24 segundos. Se apuró un poquito. A ver si la podemos ver. La de Jamal. La que tira ahí al final. A ver si se puede ver aquí. Sospecho que sí. Se apuró mucho Jamal para. O no. No. Esta es otra. Esta es otra. Esta vendría a ser. No. Acá sí está mal la NBA. O sea. Se equivocó. Pusieron en esta jugada. Pusieron absolutamente cualquier cosa. Pusieron absolutamente cualquier cosa la NBA en esta jugada. Puso una jugada que nada que ver. Absolutamente nada que ver. Cualquier cosa. Acá sí se equivocó la NBA. No la podemos ver lamentablemente la jugada. Pero sí que es cierto. Sí que es cierto que aquí. Se apuró mucho Jamal. Y le dejó. Le dejó demasiado tiempo. Le dejó un par de segundos. No tendría que haber dejado ese tiempo. Porque como vimos anteriormente. Como vimos anteriormente. Miren. Cuando mete la pelota donde faltaban 24 segundos con 2. O sea. Vos tenés que tirar la última pelota faltando un segundo. O un segundo y medio. O dos segundos de juego como máximo. Para que la pelota suba. Y que cuando baje. Bueno. Si entra perfecto. Ganaste. Pero si sale perfecto. Vamos a overtime. Y ya está. No podés dejarle segundos al rival. Y se apuró un poquito Jamal. La verdad. Se apuró un poquitito Jamal Murray. Erró un tiro que en general. Igualmente él mete. La verdad. Es raro. Porque Jamal en general. Cuando tira ahí de media distancia. Y con cierta mar. Con cierta. Liberación de marca. Mete los puntos. Pero bueno. Se apuró un poquito Jamal. Y le dejó. Dos segundos. Ocho. Casi tres segundos. A un equipo de Dalas. Que todavía le quedaba un tiempo. Además. Porque si no le quedaba timado todavía. Pero le quedaba un tiempo. Podía sacar desde ahí. Y tres segundos sacando desde ahí. Es una eternidad. Podés hacer muchas cosas. Lo que sí. Lo que hizo Irving. Fue una barbaridad. Fue un disparate. Porque miren. Como toma allí. O sea. No sé si fue la mejor jugada. Probablemente no. Que los fanáticos de Dalas. Muchas veces se la agarran con Kid y todo. La verdad que no fue una jugada. Muy bien diseñada. No es que haya sido una jugada. Brillante de Kid. Porque a veces pasa. Que bueno. Metés ahí. Múltiples cortinas. Como para dejar un tirador. Bien abierto. O para darle un tirador. La posibilidad de quedar bien cerquita del aro. Lo que sea. Acá no fue tampoco. Ni en la jugada anterior del triple de Luka. Ni en esto. Porque la verdad que Irving toma la pelota aquí. Lejísimos del aro. Muy bien defendido. Porque miren. Miren la defensa. Miren lo que es esto. A ver si se puede agrandar un poquito acá. Para que ustedes vean lo que es la mano de Jokic. Se ve la mano de Jokic acá. Y el tiro de Irving. O sea. Está espectacularmente bien defendido. Espectacularmente bien defendido. Está. Es todo mérito de Irving también en este caso. Es absolutamente todo mérito de Irving. Nadie que pueda hacer nada al respecto. Es un tiro que mete Irving allí. Y es literalmente también. El mismo caso que el de Luka anteriormente. Es para aplaudir. Sacarse el sombrero. Y bueno. Te das media vuelta y te vas porque perdiste. Pero era imposible. O sea. Desfrentar mejor esa jugada era imposible. Todo 100% mérito de Irving. Que hizo un tiro fenomenal. Realmente fenomenal ese tiro de Irving. Y con eso. Se termina llevando el equipo de Dallas Mavericks. El partido. Un partidazo la verdad. Fue un partido espectacular. Fue un partido brutal. Fue un partido plagado de idas y vueltas. Porque la verdad es que los primeros tres cuartos del partido podríamos llegar a decir. Fueron bien parejos. Fueron de tú a tú constantemente. Lo arranca un poquito mejor el partido Denver. Saca ocho de diferencia el primer cuarto. Pero bien rápidamente Dallas se pone en juego. Lo empata. Pasa a ganar. De aquí en más fue un ida y vuelta constante. En que bueno. Dallas pasaba a ganar. Pasaba a Denver. Pasaba a Dallas. Pasaba a Denver. El segundo cuarto fue una locura. El tercer cuarto por otra parte. También estuvo muy bueno la verdad. El tercer cuarto estuvo también muy bueno. Lo arrancó un poquito mejor Denver. Pero Dallas lo pasó a ganar ahí sobre el final. Nunca sacando diferencias muy amplias tampoco. La verdad es que el equipo de Denver y de Dallas en ese tercer cuarto. Las máximas que tuvieron fueron de cinco puntos. Y nada más. Lo que sí en el último cuarto parecía que Dallas se lo llevaba con cierta solvencia. Porque llegó a sacar trece puntos de ventaja Dallas. Y trece puntos. Faltaban creo que seis minutos o algo así. Es un montón. Pasa de claro. Denver es un equipo. Un equipo que nunca, absolutamente nunca, puede dar el partido por cerrado. Pero absolutamente nunca. Son un equipo Denver que va perdiendo por cinco o seis puntos. O por diez puntos. O por quince puntos. Y faltan cinco minutos. Y a vos como que no sé. Como que te da la sensación de que Denver lo va a ganar igual. O sea, es como que decís. Bueno, Denver ahora se va a poner las pilas y lo va a ganar. Va a meter un par de tripes seguido. Va a aparecer alguien. Y lo va a ganar igual. Y la verdad que lo pasó a ganar Denver. O sea, y lo pudo haber ganado tranquilamente. Pero un par de genialidades. Una de Luka, una de Irving. Se termina llevando el partido para Dallas. Fue un partido brutal. La verdad que fue un partido brutal. Entre dos equipos, obviamente, muy pero que muy buenos. Y que lucharon hasta el final. Y que nos dieron un partidazo. La verdad fue un partidazo al 100%. Gran partido grande de Luka Doncic. 37 puntos en este caso para él. Nueve rebotes, tres asistencias. Un par de robos de balón. La verdad que fue un muy buen partido de Luka. Y fue un muy buen partido de Irving también. Que bueno, sobre el final, sobre todo con esos puntos, termina. Cerrando un partido espectacular más todavía. El partido hasta ahí había sido bueno de Irving, creo yo. Pero había tenido sus matices, digamos. Porque, bueno, la defensa a ratitos por ahí no fue la mejor. Estuvo un poquito errático también en algunos momentos. Había hecho un buen partido, creo yo. Pero claro, ese Game Winner ahí al final termina... Es imposible. Por más que haya jugado horrible, es un buen partido igual. Pero jugó un buen partido de Irving en general. Jugó un buen partido. Tenía con 24 puntos, nueve asistencias. Nueve de 23 de campo. Eso sí, estuvo un poquito errático. Perdió algunas pelotas. Pero fue un bastante buen partido de Irving. Fue un correctísimo partido de Irving. Que lo termina cerrando con broche de oro. Por otra parte, desde el banco lo de Lively es espectacular. La verdad es que Lively me sigue encantando. Siete de ocho de campo. Catorce puntos para él. Ocho rebotes. La verdad que muy buen partido de Drake Lively. Exum también súper sólido. Dante Exum es súper sólido. Jugador especialmente sólido, a decir verdad. En este caso, ocho puntos para él. Tres rebotes. No fue por ahí un buen partido de PJ Washington. No fue un buen partido tampoco de Derrick Jones. Pero Dallas ha conseguido convertir su equipo en un equipo bastante largo en general. Tiene un equipo lleno de variantes. Dallas realmente. Y más allá de que Derrick Jones y PJ Washington no hayan estado bien. Entra Exum. Entra cualquier otro. Y anda bien también. Me gustó un poquito Maxi Clever. Más allá de que no tiró bien. La verdad que hizo un buen trabajo defensivo. Muy inteligente Maxi en líneas generales. La verdad que hizo un partido bastante correcto. El que no estuvo bien otra vez fue Tim Hardaway. La verdad que el partido de Tim Hardaway horrible una vez más. Tim Hardaway cuando falta alguno de entre Luka e Irving suele jugar bastante bien. Especialmente cuando falta Luka suele jugar bastante bien. Pero cuando están todos es como que sus características evidentemente no le juegan mucho a favor. Es un jugador como que sobra un poquito por allí. Y por ahí jugadores como Exum. Jugadores que puedan hacer un trabajo un poquito más sucio digamos si se quiere. Estoy hablando bien de Exum ¿no? No mal para nada. Sucio en el buen sentido. Evidentemente que le viene mucho mejor a Dallas. Reitero Dallas se ha conformado un equipo bastante largo. Tiene bastantes alternativas por allí. Y eso también ha sido muy importante para llevarse unos cuantos partidos. El de hoy por ejemplo que lo usó realmente muy bien. Fue un partidazo. Y partido clave además para Dallas. Porque reitero Dallas tiene un calendario bastante fácil de aquí en más. Como dije anteriormente cuando hablaba de los Phoenix Suns. Dallas tiene que irse al sexto lugar casi que sí o sí. O sea me sorprendería muchísimo que Dallas no termine sexto. Dicho esto tiene todavía un par de partidos creo contra Sacramento. Que esos partidos pueden ser claves la verdad. Pero Dallas es muy poco probable. Entre los ocho primeros va a estar sin duda alguna. Pero es muy poco probable además que no termine sexto. Porque el calendario es especialmente sencillo. Especialmente sencillo. Y están jugando bien obviamente. No es solo el calendario. Hay otros equipos que también tienen buen calendario y juegan muy mal. Pero Dallas está jugando muy bien. Entonces se da ese mix creo yo. De que están jugando bien. De que el calendario fácil para mí se van expresos al sexto lugar. Partidazo de los Mavericks la verdad. Me saco el sombrero con ellos. Hicieron un partidazo a decir verdad. Contra un equipo de Denver. Que bueno en el día de hoy tuvieron al peor Jokic. Probablemente que yo recuerde. Alguno que sea ahí medio de buscar teorías conspirativas. Podría decir que Jokic le dejó la victoria a su mejor amigo Luka Doncic. Pues la verdad que nunca lo vi jugar tan mal a Jokic. Fue un partido el de hoy de Jokic. Pero especialmente malo. Pero especialmente flojo. Para lo que hace Jokic habitualmente. Para cualquier otro jugador hubiera sido un partido normal dentro de todo. Pero para los estándares de Jokic fue un partido realmente malo. 6 de 16 de campo para él. 0 de 2 desde el triple. 7 asistencias pero con 3 pérdidas. La verdad fue un partido bien pero que bien flojito. De Nicola Jokic en el día de hoy. El resto alguno acompañó más. Alguno menos. Pero la verdad que no fue un buen partido prácticamente de nadie. La verdad que no fue un buen partido prácticamente de nadie hoy. Jamal no tuvo un buen partido. Tampoco más allá de que terminó con 23 puntos. Y metió algunos puntos claves ahí sobre el final. Porque es muy clacha mal. Pero en general tampoco. Hizo un muy buen partido. 7 de 20 de campo. En este caso probablemente de lo mejorcito fue Michael Porter. Quizás se podría llegar a decir. 20 puntos para él. Tirando 6 de 13 de campo. 7 rebotes. 3 de asistencias. Un par de robos. Un par de tapas. La verdad que Michael Porter probablemente fue lo mejorcito. Pero el resto estuvo flojo la verdad. Especialmente sus dos figuras estuvieron flojas. Y claro si Jokic está mal. Si Murray está mal. Es complicado para Denver ganar. Y el banco tampoco tuvo mucha alternativa la verdad. Christian Brown no lo hizo mal. Pero el resto no fue un buen partido. Peyton Watson por ejemplo. Que a veces entra muy bien. Sé que Nagy un poco lo mismo. Justin Holley hay un poco lo mismo. Que a veces entra muy bien. La verdad que hoy no. Entonces a partir de eso. Claro se le complicó un poquito el partido a Denver. Que dicho esto. Hay que decirlo todo. O sea Denver reitero. Es un equipo que nadie esperaba. Que lo dieran vuelta al partido capaz. Pero yo les digo. O sea. Faltan 5 minutos aprendiendo por 10 Denver. Para mí lo va a ganar Denver. Yo tengo que apostar. Lo va a ganar Denver. Y lo tuvieron. La verdad que dentro de lo que fue. Denver tiene un mérito brillante. Que nadie tiene en la NBA. Nadie juega tan bien como Denver. En los minutos más importantes. Denver aún haciendo de los peores partidos. De los últimos tiempos para Denver. Porque venían muy bien. Denver viene con un récord. Creo que de 9-1 o 10-1. Los últimos partidos. Algo así. Y el partido de hoy. Probablemente fue el peor de todos esos. Y lo pudo haber ganado igual. O sea. Si no fuera por esa genialidad de Luka. Si la pelota de Luka sí así salía. Lo ganaba Denver. La verdad el partido. Es una barbaridad. Lo que juega Denver evidentemente. Pero bueno. No se le dio. Por esos detalles. Y porque enfrente tenés a dos monstruos. Como Luka y Erwin. La verdad es que no se le dio. Pero claramente. Vuelven a demostrar los Denver Nuggets. El equipo a so que son. Porque aún haciendo un partido horroroso. En el que no le salen mucho las cosas. El equipo igualmente siempre está ahí. El equipo siempre está ahí. Siempre vuelve. Siempre pelea. Y no es por lucha. No es porque pongan muchas ganas. O tengan muchas agallas. O algo por estilo. No, no, no. Es porque juegan muy bien. Y cuando se cierre el partido. Juegan muy bien. Pero bueno. Del otro lado retero. Estaba Luka. Estaba Irwin. Dos barbaridades. Que se inventaron estos dos. Y que terminan dándole el partido. A los Dallas Mavericks. A partir de esto. A partir de esto. La situación queda de la siguiente manera. A ver si ya actualizaron la tabla de posiciones. Creo que sí. Sospecho que sí. Sí. Creo que ya actualizaron la tabla de posiciones. Así que bien. A ver. En el este. Jugó Miami contra Detroit. Y Milwaukee. Milwaukee le sacó un partido y medio. De diferencia a Cleveland. Importante. Y se afianza en el segundo lugar. Importante realmente esa victoria de Milwaukee. Para sacarle más ventaja a Cleveland. Muy clave. Muy clave realmente. Un partido y medio ya a esta altura. Es una ventajita a tener en cuenta. Cleveland igualmente. Tiene mejor calendario que Milwaukee. Tiene el desempate a favor. O sea. Si Cleveland van a ganar muchos partidos. Igualmente puede complicarlo. Pero un punto y medio de ventaja es bastante. La verdad que igualmente está muy bien. Miami por otra parte. Con su victoria. Bueno. Pasa por encima de Philadelphia. Están empatados. En victorias y derrotas. Pero Miami tiene el desempate a favor. Entonces lo pasa a Philadelphia. Importante evidentemente. Y se acerca a los de arriba. Especialmente a Indiana. Importante evidentemente también. Porque si no hubiera quedado muy lejos. Y se hubiera complicado muchísimo más. Era una derrota. 100% obligada de Miami. Y terminan ganando. Terminan ganando. Es lo más positivo que se puede decir de Miami. En el día de hoy. Que ganaron. Y que se acercaron a los de adelante. Por otra parte. En el oeste. Bueno. A partir de lo sucedido. Oklahoma queda primero. En solitario. Y le saca medio partido de diferencia. Al equipo de Denver Nuggets. Si Oklahoma gana el próximo partido. Le saca un partido entero. De ventaja. Y hay que decir también. Que Oklahoma tiene el desempate a favor con Denver. Entonces es una diferencia muy sustancial. Si llega al próximo partido de Oklahoma. Le saca dos partidos. Casi diferencia como quien dice. Porque es un partido entero. Y el desempate a favor. Entonces es como si fueran dos. Muy importante. Muy importante para Oklahoma. Esta derrota de Denver en el día de hoy. A ver si aprovecha Oklahoma todo esto. Por otra parte. Minnesota se acerca un poquito a Denver. También importante esto. Si es que Minnesota quiere pelear ese segundo lugar. En este caso. Y además todavía tienen un par de partidos entre ellos. Que a ver qué pasa. Habrá que ver qué sucede. Por otra parte. Bueno. Importante meternos acá de lleno. ¿No? Porque esto aquí del sexto al décimo. Está todo muy peleado. Pareciera con estos resultados que se han dado. Que New Orleans es como que se va. O sea. New Orleans se fue. New Orleans le sacó dos partidos de ventaja a Sacramento. Le sacó. Perdón. Dos partidos y medio a Sacramento. A Dallas. A Phoenix. A todos. Entonces. Para mí New Orleans va a quedar quinto. O cuarto quizás. Pero para mí más atrás ya no va a quedar. La cuestión es aquí. 6, 7 y 8 están Sacramento, Dallas y Phoenix Suns. Los tres están empatados. En el sexto lugar. A día de hoy. Es decir que quedaría sexto de Sacramento. Pero como le dije anteriormente. O sea. Dallas tiene un calendario mucho más fácil. Mucho más fácil que el de Sacramento. Y que el de Phoenix Suns. Entonces. Hay bastante posibilidad de que Dallas termine quedando sexto a final de cuentas. La derrota de Phoenix lo pone octavo. Y lo pone complicadísimo. Como yo les digo. O sea. Hay mucha pinta de que. Uno de estos tres. Seguro que se va a quedar afuera. Y va a ser probablemente el papelón. El primer papelón. Porque después pueden haber otros. Pero el primer papelón de la temporada. Va a ser seguramente el que quede afuera de estos tres. De entre Phoenix Warriors y Lyca. ¿No? Es evidente. Así que veremos qué sucede por allí. Capaz que Sacramento termina quedando fuera también. Veremos. Después Dallas. Como les digo. Para mí Dallas va a quedar sexto. Pero veremos qué sucede. Cuidado con Phoenix. No sea cosa que sigan cayendo también. Phoenix tiene el desempate a favor con Warriors. Si mal no recuerdo. Pero lo tiene en contra contra Lakers. Entonces bueno. Habrá que ver qué pasa por allí también. Será eso interesante también a tener en cuenta. Le lleva tres partidos igual. A ver. Tres partidos es bastante igualmente. Tres partidos es un trecho largo. Es poco probable que Warriors y Lakers lo pasen a Phoenix. No es lo más factible. Pero bueno. Habrá que ver. Porque igualmente la verdad que Phoenix viene medio mal. Muchas veces. Entonces es toda una cuestión. Phoenix viene ganando cinco de los últimos diez partidos. O sea. La mitad. 50%. Si Warriors puede ganar un poquito más que eso. Si Lakers puede ganar un poquito de eso. Lo que pasa es que está. Lakers viene ganando lo mismo que Phoenix. Entonces. Por eso les digo. Es complicado. Y Warriors también. Un poquito lo mismo. Pasa de los rivales de Phoenix de aquí en más. Son un poco más complejos. Que los de Warriors y Lakers. Entonces. Podría llegar a darse. Está un poquito lejos todavía. Pero tiene que espabilar. No se puede dormir para nada Phoenix. Porque se le complica mucho la situación. A decir verdad. Así que veremos. Qué termina sucediendo. A final de cuentas. Si les gustó el video. Como siempre. Like, suscripción, campanita. Ayuda de verdad un montonazo. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Y obviamente nos vemos la próxima. Hasta luego.